empresarial y otras organizaciones. Mira, yo creo que la capacidad de interlocución de los trabajadores y de los empresarios es por demás muy importante ambas, y sí la tienen, sobre todo tratándose de parlamento abierto. Yo creo que cuando se trata de parlamento abierto, sí podríamos decir que la intervención de varios, estás hablando de jóvenes, académicos, el sector obviamente empresarial, pero también los sindicatos y también los trabajadores, por supuesto que es una fuerza real y es un interlocutor, son interlocutores fuertes y válidos. Y esta práctica de parlamento abierto a mí me parece de lo más positiva para avanzar en la construcción normativa que de una respuesta real y efectiva con impactos en la población positivos. Yo creo que el hecho de abrirse a parlamento abierto es lo mejor que puede hacer un congreso para avanzar en la construcción normativa teniendo todas las voces y así podemos avanzar mejor y tener los impactos positivos tanto para los trabajadores, tanto para los sindicatos que los representan en la construcción, hasta la